Orlando, gracias. Muy buen día para todos. Pues hace algunos minutos se abrió la casilla que fue instalada en uno de los dos puntos en México, en donde la gente, los ciudadanos, las ciudadanas ecuatorianos y ecuatorianas pueden emitir su sufragio. Yo me encuentro en este momento en el consulado, las instalaciones de la Embajada y Consulado de Ecuador aquí en la Ciudad de México. Y el segundo punto es en Monterrey, la ciudad al norte de nuestra República Mexicana. Desde las 9 de la mañana, hora de México, es decir, las 11 de la mañana, hora de Venezuela, se hizo la apertura de las casillas y aunque con un ligero retraso, tan solo unos 10 o 15 minutos, en lo que se terminaba de armar, de revisar la paquetería y armar las urnas, bueno, pues comenzó ya la votación. Aquí hay que decirlo, se ha dado en las primeras horas una votación pues copiosa. La gente desde, de hecho, desde antes de las 9 de la mañana ya se encontraba fuera de estas instalaciones con la intención de poder emitir su sufragio. Y en ese momento, pues como pueden ver a mis espaldas, algunos de ellos están esperando a que se les dé la instrucción para poder votar. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues tiene, de acuerdo con datos de la Embajada de Ecuador aquí en México, un total de más de cuatro mil ciudadanos ecuatorianos registrados en México. Pero de ellos solamente poco más de mil están empadronados y esto es justamente lo que en lo que han hecho, pues hincapié las autoridades de que quienes se encuentran de Ecuador aquí en México, pues que puedan empadronarse para poder participar. Ya evidentemente no en esta votación, en las subsecuentes, pero por lo pronto se espera que de estas más de mil personas que están empadronadas para poder votar aquí a la Ciudad de México, pues se espera que acudan poco más de cuatrocientas, al menos es el estimado que se tiene. El requisito evidentemente es que hayan estado empadronados, que puedan traer alguna identificación, su cédula de identificación o su pasaporte y de esta manera, bueno, pues podrán ingresar a emitir su sufragio por algunos de los candidatos. Hay que recordar que no nada más se elige presidencia y vicepresidencia, sino también algunos otros cargos de elección y por ellos son por los que están en este momento llegando algunos ciudadanos y ciudadanas a estas instalaciones para poder sufragar. Bueno, pues al igual que ocurrirá en Venezuela con Retama, como ya nos lo comentaba nuestro compañero, aquí en México también la casilla estará cerrando alrededor de las siete de la tarde hora local, es decir, pues nueve de la noche hora de Caracas. Lo que nos han comentado es que se hará un escaneo de las boletas, que es el que se estará enviando justamente a las autoridades electorales en Ecuador y posteriormente, mediante una maleta diplomática, los votos que se recuperen aquí, que se capten aquí, serán enviados de manera física a Ecuador para poder hacer el cotejo pertinente. ¿Por qué no se hizo en esta ocasión una votación electrónica? Bueno, pues ante la premura justamente las elecciones anticipadas es que ya no hubo tiempo de hacer estos ajustes, algunos problemas técnicos y por esta razón es que será pues una votación solamente en papel, la que se estará captando el día de hoy, pero que evidentemente no deja de ser sumamente importante y significativa para el futuro de Ecuador. Por lo pronto, insisto, son algunos minutos los que se llevan ya de votación, una votación copiosa hasta el momento y por supuesto esperamos que a lo largo del día pues siga llegando la gente, ciudadanos ecuatorianos a sufragar el día de hoy a estas instalaciones de la Embajada y el Consulado del Ecuador aquí en la Ciudad de México. Y por lo pronto, Orlando, es el reporte que les tenemos aquí desde México.